muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araishi MOVA daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte brazo un fuerte saludo pero no vamos a una nueva partida esta queda para terminar la temporada así que voy a intentar grabar algo no dejar varios vídeos programados para cuando me vaya de vacaciones pues bueno que tengáis tengo que ponerme las pilas voy a estar pues eso toda la semana fuera entonces quiero intentar grabar por lo menos eso antes de que termine la temporada varios vídeos y en lo que termina también dejar alguno grabado no así que vamos a ver si que tal Joey man de caja no sé yo diría que van a sacar una Fanny no sé por qué global no varia por supuesto las partidas que vaya a hacer intentaré probar pues eso cosas de los emblemas y demás cosas que luego os puedan servir y ser útiles en vuestras partidas no tiene tiene que ir al jungla final de temporada y con esos tres bands vamos huele a Fanny pero a kilómetros no sé por qué tengo la intuición de que van a sacar una van a sacar una Fanny. Vamos a darle a la gorda. Yo creo que así está perfecto. Es que esto es para que le hagan más daño al que ataquéis y demás, eso es como el... No, mejor así. Está clasísimo lo de la Fanny. Yo creo que el mejor emblema que se puede llevar con Franco ahora mismo es este. Vale, porque con el de support tenéis ya un 10% de reducción de enfriamiento. Y luego también, esto está bien, porque tengo aquí para reducir el cooldown del parpadeo y también el talento de tanque para limpiar un poco líneas en el caso de que fuera necesario. Lo de la Fanny olía a kilómetros. Sí que luego hay un 5%. Es que, a ver... Sí que dejaré antes de irme un tutorial de... Varios tutoriales, ¿no? Del tema de los emblemas. Porque sí he visto que... Si vosotros os fijáis en, sobre todo, cosas que suben en la página oficial, las cosas que os recomienda... Cuidado con... Tenéis que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Porque hay cosas que no me cuadran en absoluto. Vamos a hacer la gracia. Mira. Bueno... No viene nadie. Yo creo que me da tiempo a pegarle un tirón otra vez. Sí, 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 sí. Y por esto es por lo que no me atrevo a sacar una Fanny, ¿no? Para que no me estén haciendo esto toda la partida. Yo creo que se lo puedo sacar otra vez. ¡Vamos! De viaje. Yo me hacen eso y... Directamente apago el móvil. No juego más. Bueno. Cuidado que estoy en Fire, ¿eh? No... ¿Dónde ha ido la Novaria? Sí que ahora con Franco es muy importante que llevéis el... Es que el tema de los tanques creo que lo he comentado otra vez, ¿no? Los ítems buenos de tanques no dan reducción de enfriamiento apenas, entonces... Sí que con Franco es totalmente necesario que llevéis el 40. ¡Ven aquí! Yo creo que no ha fallado aún, ¿eh? Vale, con esto sería un 20. Nah. Así que está... Vamos, presionadísimos. ¡Ojo! ¡No! ¡No me escapa el Carmelito! No me puedo creer. ¿Franco qué? Da, muy tarde. ¡Ojo! ¡Ojo, premio! ¡Venga! ¡Ahí te va! ¡No me cago en la ulti del pollo! ¡Vamos! ¡Esto me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Franco no varia es un combo bastante OP, eh! Mira, hasta luego Hanabi. También será culpa de Franco ahora. Es un combo muy OP porque sí que... Si le mete la ulti... Sí que podéis acertar el gancho incluso fallándolo, ¿no? ¡Bof, qué mal, tío! ¡Bof! ¡Bof! ¡No, está muerto! ¡44 segundos! El tema es que ya con el último parche le nerfearon la reducción de enfriamiento de... Le subieron el cooldown de la ulti a Franco. Entonces sí que tenéis que ir obligados a por el 40. Entonces yo creo que... Lo mejor es esto. Ya con el... Solo con las botas y el emblema es un 20%. Simplemente con un par de ítems ya tenéis el 40. Lo veo super clave, ¿no? Dale, me sale rápido. ¡Ah! Tira parpadeo. ¡Corre, corre! ¡Mare! ¡Milagro! Están campeándole ahí. ¡No, mierda! ¡Mierda! ¡Ah! Trae la puta ulti. Bueno. A ver. Así que ayer es que con esto los emblemas se han mejorado bastante, ¿eh? ¡Ah! ¡No le he dado mierda! ¡Nada! ¡Está muerta! ¡Nada! ¡Qué pena se escapa! Vale. Porque sí que con los tanques que eran dependientes de... Del talento de support para reducir el cooldown de... Hasta luego, ¿vale? Esto ya sirvió un 30 con el cinturón del trueno. No es que sea un... Ni item que yo recomiende para... Para tanques. Pero aquí en el caso de Franco yo sí que os recomiendo que lo hagáis ahora, ¿no? Porque ahora el emblema de support no da regeneración de maná. Y Franco gasta bastante maná. Vamos, que te ayudo, chaval. Ahí va. Nah, no. No se me escapa. ¡Hurra, hurra! ¡Ven aquí! Nah, fuerísima. O sea, la Hanabi... Mala, ¿no? Malísima. Trío básico. Sí que ahora mismo esta es la... A nivel de build de ítems y de emblemas es lo que recomiendo al 100% con Franco, ¿no? A ver, porque ya con esto, las botas, el cinturón y el oráculo ya tengo el 40. Vale, luego el 5. ¡Ven aquí! ¡No, pero no tires la ulti, joder, que me la has asustado! Ops, están todos. Vale, porque para tener el 45 sí que lleváis... Bueno... Sí que necesitáis un talismán. ¡Qué mala, tío! Venga. ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! Vale, porque sí que... Sí que he visto gente en la página oficial y demás y en builds recomendadas que le meten... En vez de meterle velocidad de movimiento como le he metido yo de talento, le meten 5% de reducción de enfriamiento. Pero es que si, por ejemplo, eso es o para tener un 35 o para que te sobre luego el 5%. Entonces yo creo que no merece la pena. Y por ejemplo, en el caso de Franco, para mí es mejor que se mueva un poco más deprisa. ¡Uy, lo siento! Esa es una de las razones por las que no juego. No juego Fanny. No me gustaría encontrarme una partida así. Ah, qué lástima. ¡Uy, premio doble! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Demasiado ya! No, pensaba que se lo robaba. Vale, y con esto ya... Es que, nada, dos y las botas y el... Con esto ya está al máximo. Vale, porque sí que los tanques que chupamos bastante maná ahora con el emblema de support... El único emblema que da ahora es el básico. El único que da regeneración. ¡Mierda! Nah, está bajo el... Nah, se le va a cargar. Nah, está luego Hanay... ¡Ah, no! Pues se la... No me lo creo. ¡Uy, se me va! ¡Qué desastre! Digo, se vuelve la para atrás, pero no. ¡Anda, que te jodan! ¡Buena! Y es que con esto ya tiene un cooldown aceptable. ¡Aquí! ¡Se lo puede robar la novaria! Nah, está muerto. ¡Se las han querido cobrar todas ahí! Es que os digo, Franco Novaris es un combo muy bueno, pero no lo está utilizando, no le está sacando provecho. Más luego, yo creo que en esa última jugada me podría haber salvado, ¿eh? ¡Ey! ¡Al vuelo! O sea, le estoy dando la... Le estoy dando la tarde a este tío. Nada. Hay que tirarlos de todos los ganchos, ¿eh? Nunca sabéis cuándo va a haber alguien ahí. Bueno, ahí está. ¡Eso quería yo! ¡Mira qué rabia! Creo que si se quedara a mi lado... Esto sería... Si se quedara a mi lado esto podría estar interesante, ¿eh? ¡Oh, mierda! ¡Aquí! Si es que... Lo de la Fanny olía desde el principio. Va demasiado tuerto, ¿eh? Lo de la Fanny olía desde el principio, entonces por eso... ¡No, mierda! ¡Uy! Casi se la robó. Por eso es muy importante guardar el pick de Roamer para el final, ¿no? Ahí están los minions por el medio. No tengo ahí un tiro claro. ¡Bah! ¡Qué poco! Se va empezando a fallar, ¿eh? Esto se está torciendo ya. ¡Vamos, Badan! ¡Morte! Ahí está la buena ballesta de asistencia. ¡Hurra, hurra! La verdad es que estoy bastante en falla. Estoy fallando ahora un poquito, pero... Nada mal, ¿eh? ¡Ojo! ¿Cómo ha sido eso? Me tiene que le ha matado las... Las dagas del suelo. Se la puede cargar la Novaria, ¿eh? Nada, demasiado lejos. ¡Bah! ¡Bah! ¡Casi! Tengo que coger a alguien, ¿eh? Va, tío. Saltar a volar. No me lo creo. ¡Hostia! Se me ha escapado por la mínima, ¿eh? Todavía hay ganchos que les están rozando, ¿eh? Pero Franco es como todo. Es un personaje que no es fácil de jugar. ¡Bah! Puedes darlas todas o... Fallar una y empezar a fallarlas todas. Sé lo que me está pasando ahora, pero bueno. Ah, no vuelve. A ver, la verdad que está genial esto de poderlo llevar con explosión de conmoción también. Porque así podéis limpiar un poco más fácil. ¡Milagro! Es que me faltan milímetros, ¿eh? Si no es por el diggy, por los que se han ido a milímetros, esto sería... Yo creo que la partida que más ganchos he dado en mi vida. No obstante, igualmente el trabajo lo estoy haciendo, ¿no? Que es dar aquí visión, comerme las bolitas, llevarme los golpes. Yo tengo que sacar al guía del... ¡Ahora sí! ¡No me...! ¿Por qué acabáis la partida, joder? Joder, qué manía de cagarla, ¿eh? Pero bueno, estaba bien, ¿eh? Estaba bien la partida. Y mira, el riquísimo BBB. Pues ahí tenéis una nueva partida con Franco. Y lo dicho, os recomiendo al 1000% esta build. Ya veis que con este emblema y las botas y los dos primeros ítems... 34% de daño recibido. Ya tenéis el máximo de reducción de enfriamiento, ¿no? Ya habéis visto que si no... Se hace un poco inútil, ¿no? Así que, como siempre, no olvidéis dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios. Suscribíos al canal si es que aún no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!